Isaías, capítulo 53 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahvé? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahvé cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado a él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus tresquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quien la contará. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahvé quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en espiacción por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Yahvé será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Vamos a orar un momento al Señor. Padre, no podemos acercarnos a este pasaje y tantos otros parecidos en las Escrituras con muchísimo temor y reverencia y también con inmensa gratitud. ¡Qué palabras más extraordinarias has dejado caer en el alma de los hombres y de las mujeres! Ayúdanos en esta tarde a hacer justicia a este texto, a ser fieles a lo que nos enseña. Pero ayúdanos también, Padre nuestro, a aplicarlo en nuestra mente y en nuestro corazón. ¡Oh, Señor, cuán precioso es Tu Hijo Jesucristo y cuán preciosa y perfecta es Su obra! Que tengamos muchos días por delante, Señor, para proclamarla y anunciarla. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos visto ya parte de este texto tan tremendo del sufrimiento del siervo del Señor, este cántico que comenzaba en el final del capítulo 52, comienzo del 53, diciendo, bueno, que quizá es el pasaje más claro que podamos encontrar en el Antiguo Testamento acerca de Cristo y de Su obra, de Su sacrificio. Pero que a la misma vez este cántico era un mensaje asombroso. No solamente, supongo, para vosotros, sino para el mundo entero, el hecho de que hablemos del instrumento del Señor y del siervo del Señor. Y cuando empezamos a describirlo tal como Él es y lo que esto significa, que traiga sorpresa a la gente. Porque no estamos hablando de un conquistador ni de nadie con un atractivo físico o una apariencia de poder. ¿No os dais cuenta cuando leéis este pasaje que es todo sangre y violencia y muerte y dolor, angustia? Que en apariencia este mensaje, que es el mensaje del Evangelio, no nos trae nada atractivo. Pero, ¿no os parece que cuando nos acercamos y podemos ver el contenido de este mensaje, no podamos sino decir, gloria sea al Señor? Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de poder, de querer hacer justicia al texto y de poder tomarnos el tiempo adecuado. Decíamos anteriormente, y lo tengo que decir otra vez, hay que meditar en cada una de estas líneas y leer el texto de una manera devocional para alivio y fortaleza a la misma vez de nuestras almas. Es un pasaje que no puede pasar desapercibido. Nos vamos a limitar en esta tarde a leer o a meditar, pensar en solamente tres versículos, cuatro, cinco y seis. Quizá de una manera natural pudiéramos dividir el texto. El primero pasaje que veíamos el domingo pasado era esta introducción, la sorpresa y el asombro del mensaje de la cruz, pero ahora podríamos ver lo que se referiría a la vida y el inicio de la muerte, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si miráis del versículo cinco, quizá hasta el versículo ocho, todo es el contexto de lo que nosotros vemos después en los evangelios, Mateo, Marco, Lucas, Juan, la cruz. Y lo que vosotros veis en esa pasión de narración, porque el evangelio es una narración de acontecimientos, de lo que va ocurriendo, el profeta Isaías lo está explicando el verdadero sentido de esos capítulos en el evangelio. Y lo extraordinario es que lo que es una narración en los evangelios, con mucha claridad y mucha luz, no trae tanta luz como trae este pasaje, de lo que significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es verdad que luego la teología la trae el apóstol Pablo y algunos otros textos en las cartas del Nuevo Testamento, pero es tremendo lo que nos está descubriendo Isaías en este mensaje. Qué visión, qué revelación, qué obra del Espíritu en la mente y el corazón de Isaías para decirnos lo que nos está diciendo en estos versículos. Fijaros bien en primer lugar lo que estamos viendo aquí. Es un contraste. Estos versículos es un contraste. Entre él, nuestro Señor, el siervo y nosotros. Y tendremos que leerlo produciendo en nosotros muchísimo temblor. Cuando nos dice acerca del siervo, él dice, por ejemplo, los verbos que él llevó, que él sufrió, fue herido, molido, castigado, su llaga, todo su mensaje terrible y horrible. No lo podremos describir ni siquiera en una imagen de película, en la televisión o en el cine. Llevar enfermedades, sufrir, dolores, herido por las rebeliones, molido por los pecados, castigado, su llaga, heridas abiertas. En cambio, cuando se habla de nosotros, qué es lo que nosotros aportamos, y nos habla de que nosotros le damos nuestras enfermedades, y le damos nuestros dolores, y le damos nuestras rebeliones, y nuestros pecados. No nos está diciendo la Escritura que nosotros no tengamos dificultades, sino que todas esas dificultades, todo eso nuestro, se lo ponemos al Señor Jesucristo. ¿Qué relación se puede sostener de esta manera? Si a nivel humano nosotros tuviéramos que hablar, donde uno está recibiendo todos los golpes, todos los desprecios, y está llevando sobre sí todas las cargas y todas las heridas, y otros son los que están dando y descargando todas sus penas, y todo su dolor, ¿cómo puede resistir esta relación? ¿Podrías tener tú una amistad y una relación con alguien que solamente te está afligiendo dolor, y dificultades y sufrimiento hasta la muerte? Pero esto es lo que nos está planteando el Evangelio, y esto es lo que el Señor, en su soberana voluntad, ha decidido para con los hombres. He aquí a mi siervo, y él llevará sobre sí todas estas penas. He aquí vosotros, y vosotros descargaréis sobre él, todos vuestros delitos, todas vuestras enfermedades, todas vuestras aflicciones. No podría resistirse esta obra, si no fuera, porque es un plan decidido de parte del Señor. En esta relación, tú y yo, aportamos, todo lo malo, y él lo recibe todo por completo. No hay negocio que pueda funcionar, no hay pacto que se pueda mantener dentro del matrimonio o de amistades. En cambio, se ha establecido que sea así, nuestro Señor Jesús vendrá a este mundo para llevar, sufrir, ser heredrido, molido, castigado, y con heridas abiertas. Todos nos descarriamos a una, dice, y cada cual se apartó, se desvió por su propio camino. Esta es la situación. Claro, hay una conciencia dentro del ser humano, en el hombre y en las mujeres, de encontrar y de alcanzar a Dios. Está innato, no lo podemos evitar. Nacemos con la inquietud de que hay algo. Ya sea porque nuestro corazón se incline a adorar las estrellas o los espíritus de los bosques, el caso es que hay algo, hay una inquietud dentro de nosotros. Y los hombres y mujeres se vuelcan a buscar y a investigar. Pero en realidad, nos dice el Evangelio, nos dice Isaías, en este mismo capítulo, que todo esto es un descarrío, es un desviarse, es un perder el camino. Todos nos hemos descarriado. Tú quizá te has levantado y has pensado, yo no me voy a esforzar, soy una persona religiosa, tengo un interés, algo tiene que haber, me voy a esforzar y buscar estar a bien con el Señor. Estás perdido. No hay salida. Y cuando te has esforzado en buscar algo, en hacer algo, sencillamente te has apartado. Dice, cada uno se apartó, no encontró al Señor en su propio camino, fijaros bien lo que nos dice el texto, sino que cada uno se apartó, se alejó más por su propio camino. La autojustificación, que cada uno se monta y esta vida caprichosa, religiosa que podamos tener. Lo que nos está diciendo es que tu religión y tu sinceridad, tus esfuerzos, tus méritos, no valen para nada. Todo lo contrario. Todo lo que tú puedas trabajar y todo lo que tú puedas hacer para alcanzar el cielo, es vanidad y es condenación. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Escritura. Cada uno se ha desviado por su propio camino. Es muy serio cuando tengamos que pensar que en el día del juicio y por tanto en el día de la condenación habrá mucha gente sincera. Sincera en sus esfuerzos, sincera en sus pensamientos, en su actitud, que se han esforzado en seguir un camino, en cumplir unos rituales, en agradar a lo que está a su alrededor, incluso a su propia alma. Pero todo esto es vano, no tiene ningún valor. En cambio, lo que nos está diciendo es mira, todos tus problemas, todas tus cargas, todas tus enfermedades, descárgalos en él y ponlos en él. Hay una manera, hay una fórmula, hay una forma en la cual Dios ha establecido que el hombre y la mujer puedan ser salvos. Y es que tú tomes tus enfermedades y las pongas en la espalda, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 8, nos dice el Señor Jesús, citando cómo él lleva, que él llevó nuestras enfermedades. ¿Sabéis? No es tanto que el Señor quite tus enfermedades y que los cristianos ya no tengáis enfermedades, sino que él no ha hecho nada para tener enfermedades y las tuvo. No hizo nada para merecer sufrimiento y lo llevó. Y que esa enfermedad, ese sufrimiento, ese deterioro en su vida, no es por su causa, no es por sus obras, sino por las tuyas. Lo que él ha pasado mal en esta vida, no por lo que él se lo buscara, sino porque cargó sobre sí todo lo que tú merecías. Esto nos tiene que sonar terrible. Pero esto es lo que es el Evangelio y es lo que nos está diciendo estos tres versículos y todo el capítulo. Lo que nos está hablando es el misterio más grande revelado en la palabra de Dios que se llama sustitución. El Señor Jesucristo, él ha llevado nuestras enfermedades y ha llevado nuestros dolores, ha cargado por la culpa de nuestro pecado y todo estaba sobre él. Versículo 6 No está diciendo que el Señor Jesucristo vino a ser un gran ejemplo, que lo pudo ser, que lo fue, pero la venida del Señor Jesús, Dios dando a su Hijo al mundo, no fue simplemente mirar cómo se comporta un buen hombre o mirar cómo vive un buen temeroso de Dios. El Señor Jesús no vino aquí a ser ejemplo, no vino aquí a ser un defensor, fijaros cómo mi Hijo intercede por vosotros una y otra vez hablando bien de vosotros para que seáis redimidos. El Señor Jesucristo no vino aquí a traer palabras ni a traer poderes milagrosos que los hizo. Lo que nos está diciendo este texto es que él que estaba limpio de pecado, que no merecía llevar ninguna enfermedad, él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Lo podéis ver con sus heridas abiertas, no son sus heridas, son nuestras heridas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21 Él se hizo pecado por nosotros. Todo él, todo él, y así lo está describiendo Isaías, todo él era pecado. Su imagen es tan tan despreciable, dice que no hay nada que podamos observar en él tan agradable. Dios el Padre lo ve y lo aborrece. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y puede mirar el Señor Jesucristo y el Señor no ha hecho nada para merecer el desprecio de Dios. No ha hecho nada para poder merecer aquel deterioro, aquel sufrimiento, aquella agonía, aquel infierno. Y en cambio lo podemos ver que está abandonado y está despreciado. ¿Por qué? Por nuestro pecado y por nuestros delitos. Si hay algo que lo ha desfigurado y que lo ha deteriorado hasta hacerse aborrecible a los ojos del Padre, son tus pecados. ¿No es una imagen aborrecible que produce vómito en el alma? ¿Qué has aportado tú a esta relación? ¿Qué has presentado tú delante del Padre si solamente maldad, y pobredumbre y pecado? Cuando nos dice el texto de sufrir, dice sufrir los dolores es un sufrir tremendo, es de carga inmensa, es cargar, cargar con nuestros dolores, cargar con nuestro quebranto, con nuestra rectura, estamos rotos, merecíamos estar rotos, pero el que está roto es Él. Cuando nos habla de herido, herido por nuestras rebeliones, es una herida de muerte, es una herida final, lo podéis ver moribundo, lo podéis ver con su sangre en la cruz, podéis ver su agonía profunda, su clamor, cuando levantó un gemido que nadie podía entender en la cruz, lo dice por nuestras rebeliones, por nuestra rebeldía y por nuestra terquedad, lo veis molido, literalmente aplastado, sabéis lo que lo ha aplastado y lo que lo ha molido hasta el final, podéis ver a alguien que es totalmente destrozado, no por lo que haya hecho, por lo que él merezca, nos dice aquí que es molido, aplastado por nuestros pecados, el señor lo tiene por castigo y sobre él lleva el castigo nuestro, todo él es una herida, heridas abiertas, llagas que tiene sobre sí, no le ha producido algo que le ha hecho, no es su manera de actuar, su manera de vivir, tú has hecho esas llagas y esas heridas, él es nuestro sustituto, no es únicamente la imagen en el cual nosotros nos podamos representar o ver, es que literalmente ha tomado lo que era tuyo y que trata con todas y cada una de tus necesidades y tus situaciones, el texto en el primer versículo nos habla de una sanación de la persona, fijaros en el versículo 4 porque dice ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido, es una sanación general, el Señor trata con toda la persona, estás buscando sanación en tu vida, estás buscando el que se acabe la aflicción y las dificultades, esos dolores del alma que tú tienes, ese corazón acongojado que puedes hacerte sufrir tantas veces, la liberación, la sanación, la medicina que tú estás buscando está en Cristo, no está en lo que tú puedas hacer, no está en tu religiosidad, no está en tus rituales religiosos, está en Cristo, pero nos dice además que hay una restauración plena, él es tomado y nos dice, más el herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros mismos curados, todos nos hemos descarriado como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más ya ve, cargó en él el pecado de todos nosotros, una restauración completa y total, miras hacia adelante y quieres alcanzar el cielo, anhelas desde que has intentado comprender y entender todo esto que te gustaría estar en la presencia de Dios, deseas que se acabe todo el dolor y todas las dificultades y todas las angustias, sobre todo la angustia espiritual y la angustia emocional y dónde la puedes encontrar, dónde está la fuente de todo ese alivio para tu alma y solamente la podrás encontrar en el Señor Jesucristo el castigo y la ira del Padre está sobre él para que tú tengas paz nos dice en nuestro texto él tiene que entrar en conflicto con el Padre el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados podríamos hacerlo casi como un juego el que nosotros nos ajamos por nuestra propia rebeldía y terquedad golpeamos nuestro cuerpo intentando hacer sangre en nosotros intentamos destruir con nuestro comportamiento y nuestra actitud y el que sale herido y magullado es nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo que nosotros hacemos el mal cometemos el pecado y el delito la felonía y él es el que lo sufre nos está diciendo que hay paz que podemos encontrar paz con Dios hemos creado una enemistad con él pero nos dice que podemos que vamos a entrar en paz con Dios pero que para entrar con esa en esa paz con Dios él sufre toda nuestra maldad y por todo nuestro pecado de alguna manera el Señor tiene que obrar para que nosotros tengamos paz y orden salvación perdón gloria el que él lo sufra y que sufra nuestro infierno en él él su infierno una herida abierta en él para que tú seas sanado tú encuentras la calma y encuentras el sosiego y él encuentra el conflicto y la guerra es todo lo que nos está diciendo el evangelio pero fijaros las dos frases más contundentes más que más trastornan si pudiéramos hablar así al ser humano y a mí mismo dice dice el versículo cuatro y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido y nos dice el versículo seis cada cual se apartó por su camino más ya ve cargó en él el pecado de todos nosotros esta es la imagen la imagen es a nuestro señor jesucristo que es el rey de gloria y de majestad venir a este mundo despojándose de toda esa gloria y majestad y quedarse desnudo por completo miramos alguna falta y no encontramos ninguna falta no ha cometido ningún error no ha cometido ningún pecado él fue igual a nosotros pero sin pecado pero no le veis sufrir no no veis como sangra no veis como padece en la cruz él está en esa situación tan dramática y tan horrible por nuestros propios pecados y eso ya nos produce un temor nosotros somos los responsables de su situación y somos los responsables de su estado él se ofrece por completo y nosotros descargamos en él todo nuestro pecado nuestra enfermedad pero pero es más terrible que esto fijaros bien en la escena que nos está describiendo Isaías no es que nosotros hemos puesto todo lo que merecíamos o fijáis quién le azota quién le está golpeando quién está poniendo sobre él el furor azote herida abatimiento leer otra vez el versículo 4 por herido de Dios y abatido quien le está azotando quien le está hiriendo quien le está abatiendo ese Dios el Padre no podemos imaginarnos una teología como esta si no fuera porque nos la está revelando las escrituras el Señor ha cargado nuestros pecados eso ya es terrible todo lo que tú has hecho a lo largo de tu vida y lo que aún te resta por hacer en la maldad de tu corazón en la perturbación de tu mente todo eso que es la ruptura de la ley de Dios todo eso malo que has hecho lo estás cargando sobre nuestro Señor Jesucristo él ha venido limpio puro es el Cordero de Dios y tú has puesto tal maldad en su vida que el Señor solamente lo ve como pecado lo ha hecho pecado pero profundiza un poquito más en lo que está diciendo el texto estás viendo quien está cogiendo los pecados del pecador como tú y los está poniendo sobre él estás viendo quien es el que está tomando toda la maldad y toda la suciedad de tu corazón y la está descargando sobre él nos lo dice el versículo 6 es el mismo Dios el Padre dice que el Señor ha cargado en él el Dios ha cargado en Cristo todos nuestros pecados y toda nuestra maldad ¿cómo podríamos entender esto si no fuera porque nuestro texto y la Escritura lo está diciendo? no no el Evangelio la obra de Cristo en la cruz no es un accidente y no es una circunstancia histórica fuera de control es el plan de Dios lo que no entendemos es que es lo que ha movido a Dios el Padre que ha tenido una eternidad con el Hijo que no podemos no podemos imaginar una ruptura y una separación y que por alguna razón de su plan haya decidido que tus pecados tu desobediencia la terquedad de tu corazón cause la muerte de Cristo y para que eso ocurra el cambio de tus pecados y de tu felonía lo ha producido el propio Padre y por tanto cuando el Padre ha visto que en su Hijo en su único Hijo no creado sino engendrado su único Hijo hermoso perfecto y glorioso de pronto se ha decidido que Él cargue nuestro pecado y nuestra maldad nuestra enfermedad y que quien le ha puesto toda esa carga y toda esa pobredumbre la ha puesto sobre Él le ha cambiado el aspecto el Dios glorioso hecho hombre se ha transformado en una criatura horrible no hay gusto no hay padecer hermoso en su apariencia de tal manera que Dios el Padre que es el que ha tomado tus pecados y lo ha puesto sobre Él ahora Él mismo Dios el Padre lo toma y lo azote y lo golpea y lo maltrata en la cruz no es que el diablo ha llevado a Cristo a la cruz es el Padre que han llevado a Cristo a la cruz ¿cómo es esto? bueno tendréis que mirar ahora el pecado de manera distinta al que quizás lo has estado mirando hasta ahora el pecado que tú has cometido no es un accidente no es una debilidad del niño travieso no es algo de circunstancias porque a todo el mundo le ocurre si hay algo horrible terrible en tu vida y en la vida a nuestro alrededor es el pecado es la desobediencia es el ir en contra de la santidad de Dios es el despreciar su mano su gracia su bendición sobre ti es tan horrible el pecado es tan horrible la desobediencia y la terquedad de tu corazón que lo único que Dios quiere puede hacer es azotar a su hijo hasta la muerte él cargó sobre él el pecado de todos nosotros y por tanto dice le tuvimos por azotado herido herido y abatido de Dios ¿cómo no vamos a aceptar el infierno si vemos el infierno en nuestro Señor Jesucristo? ¿cómo vamos a pensar que el pecado nuestro no merecería todo lo horrible que nos pudiera pasar durante toda la eternidad si lo vemos en nuestro Señor Jesucristo? toda su belleza toda su majestad toda su gloria es quitada y es eliminada y porque lleva tu pecado se convierte en algo aborrecible de parte de Dios claro no lo podemos entender si no pudiéramos comprender lo que es la justicia y la santidad de Dios tendremos que llegar a estos yo lo he escuchado muchas veces mirar hemos hablado muchas veces del evangelio en la calle y la gente no entiende que el evangelio sea sangriento la paga el pecado es muerte la gente no puede entender para que el pecado sea justificado se tiene que verter sangre no lo entiende ellos pueden entender que bueno nos esforzamos y hacemos suficientes ritos sacrificios quizá el Señor tenga misericordia suficientes méritos la balanza de lo bueno y de lo malo y toda esa pamplina que la sociedad puede inventarse pero la escritura es otra cosa el pecado es mucho más grave y es mucho más serio no es un camino de hacer o no hacer de ciertas cosas cada vez que mientes cada vez que te rebelas cada vez que le das la espalda a las cosas de Dios estás haciendo un daño terrible horrible a su santidad y a su gloria y que merece un castigo merecerías perderte la paz de Dios por toda la eternidad por las cosas que en este mismo instante está albergando tu corazón como no vamos a mirar a esta generación que nos rodea en este estado como no vamos a evitar que podamos ver que es el pecado porque es una cosa tan horrible cuando vemos a Dios el Padre golpeando a su propio hijo y maltratándolo en la cruz ahora podemos comprender aquel lamento que tenemos en la cruz cuando dice recógeme recógeme recibe mi espíritu consumado es ¿por qué me has abandonado? si es posible que pase de mí este cáliz entendemos la situación de nuestro Señor Jesucristo no porque la quiera evitar porque para eso vino no porque quiera escapar de la voluntad de Dios porque está cumpliendo la voluntad y la demanda de su Padre es que ese lazo del siervo del Señor abatido por Dios el Padre tuvo que ser horrible porque horrible es tu ofensa y horrible es tu pecado por tanto dice que Dios carga sobre él tu pecado y cuando ha puesto esa carga en él entonces le azota le hiere y le abate nos produce estremecimiento pero nos produce una tremenda gratitud no encontraréis un mensaje un evangelio una buena noticia en ningún lugar como este miramos a Dios y lo vemos santo justo perfecto no permite ninguna ofensa de ninguna clase él es el creador de todas las cosas y cualquier pequeña rebelión de sus criaturas es una terrible ofensa merecéis el desprecio merecéis ser azotados y abatidos pero no lo seréis seréis librados merecéis que el Señor os dé la espalda por toda la eternidad pero eso ofrece un cambio una sustitución y de pronto dice vale la deuda que habéis llevado la rebeldía que habéis tenido la maldad que habéis cargado es horrible pero yo os quitaré toda esa carga y la pondré sobre mi hijo mi único hijo de tal manera que todo mi furor mi santa ira la volcaré sobre él y entonces así vosotros alcanzaréis la paz conmigo no evitéis la cruz acercaros a ella con reverencia pero con inmensa gratitud tendremos que pensar de manera muy seria la obra de nuestro pecado pero también el sacrificio de nuestro señor jesucristo y entonces su victoria porque él no permanecerá en la cruz será nuestra victoria y cuando él se levante digno delante del padre todos aquellos por los cuales él murió y cargó sus enfermedades los presentará delante de él sin culpa limpios por completo dónde miras tú para tu liberación dónde has puesto tu esperanza tu imaginación tus esfuerzos tu sinceridad tus compromisos tu religiosidad o la cruz la muerte horrible y terrible pero esperanzadora de todos y cada uno de nosotros este pasaje es de pecado es de violencia es de sangre es la cruz pero también es liberación y es esperanza es gloria es salvación tu perdón de pecados en el sufrimiento de nuestro señor jesucristo la ira del padre él el hijo para que tú tengas paz tengas salvación lleva este mensaje a las gentes dile al mundo entero cuando tengas oportunidad que no hay cosa más gloriosa que uno como él dé su vida por los suyos como nuestro señor jesucristo ha hecho de una manera completa y definitiva la salvación la esperanza no es la religiosidad no es la alabanza no es el gozo es cristo en la cruz abatido herido por dios el padre para que tú tengas vida y vida eterna amén 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 Gracias.